Hola, esta es mi casa, vengan a conocerla. El ascensor, salimos para acá, entramos a la puerta. Como ven, la heladera está tapada, ya la van a ir al otro lado. Por acá tenemos una cocinita, muy chiquitita, con las hornallas eléctricas, el horno microondas. Aquí al costado, el baño. Bide, por supuesto. Aquí otra vez yo. Y, bueno, ahora la parte importante, ¡tarán! El loft. Presten atención, aquí sobre la derecha, la heladera, ahí tapada. Volvemos otra vez para aquí, la mesa, cuatro sillas. De este lado, el placar detrás del vidrio, tres puertas grandes. Un mini silloncito. Esto, pargoto, no sé cómo se llame, que divide con la cama, frente al televisor chiquitito, conectado al cable. Y listo. La mesita de luz, y salimos al balcón, y nos despedimos con la vista de la calle Godoy Cruz, en la ciudad de Buenos Aires, nublada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!